... para participar en operaciones combinadas con medios de otras fuerzas aéreas, que estableciendo nuestra capacidad de integración con las fuerzas aéreas, que participan en ejercicios combinados con otras fuerzas aéreas. En forma combinada con otras fuerzas aéreas, ofreciendo así la integración y cooperación internacional. La política son los formadores de las nuevas generaciones de pilotos, y el equipo de mandos diversos materiales de una lucha aéreas en el escenario cotidiano para estos aviones de sus pilotos. Ambos del grupo de aviación número 10. Estos aviones son precisos de un control en el espacio aéreas. La extensión de la generación de los aviones de contacto, lo muestra a los aviones conectados en sus pilotos. Una andada de aviones de transporte liviano Casa 212 de la primera y quinta de galas aéreas, en la zona norte del país. Estos aviones contribuyen a la incorporación de zonas de voces, en forma similar a los casas 12, los aviones THC-6, y de otro entre los grupos que han estado en la operación de los aviones 9. y de otro entre los aviones de la primera y quinta de galas aéreas, y a la zona norte del país. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!